La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados Por supuesto, nuestras líneas telefónicas siguen abiertas en la Unión Americana 562-904-4822 De la República Mexicana Libre de Costo 01800-681-1847 Así es, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Carlos William Ah, vamos hasta Iquique, Chile, que por allá nos está sintonizando Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué dices? Hola Víctor, buenas noches Saludos a toda la comunidad de Los Desvelados Y nos escuchas a través del internet, me imagino, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, fieles a tu enlace de Los Desvelados Escuchándote las noches, fantástico, junto a amigos por acá, a la familia Y lindo escuchar tu programa Te felicito por el programa, Víctor No, gracias a ti, Carlos, por seguirnos desde tan lejos Y qué bueno que a través de las redes sociales Y a través de los, ahora sí que de los medios de comunicación Podemos unirnos cada noche, ¿no? Sí, es muy lindo tener esos relatos que hacen la gente de diferentes lugares del mundo Y bueno, yo igual me adjunto a cosas que me han sucedido también en esta vida, Víctor Platícanos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cosas extrañas te han sucedido? Mira, Víctor, te voy a relatar una historia que me sucedió en el año más o menos 96 Ok Un verano del 96 Ajá En la cual yo estaba en la ciudad de Copiapó, la tercera región, la ciudad de los 33 mineros Sí Bueno, una noche, una madrugada, estaba en mi casa, en mi habitación Yo siempre cuando estoy por acostarme ya, para descansar, de una jornada larga de trabajo Yo soy, te cuento, soy radioaficionado Ok Y por ende, siempre ando con mis equipos de comunicación Ajá Y aquella vez, tenía, siempre enciendo el equipo de radio y comunicación Que queda al lado de mi cama Para escuchar reportes de los amigos de la radio Los que se trasladan en las rutas, en fin Claro Y bueno, te cuento En esa noche yo estaba acostado Y me revelé, como siempre Ajá En un horario más o menos de 3.20, 3.30 de la madrugada Donde me ocurrió un hecho muy particular No sé si en realidad tan particular es tan particular, Víctor La cosa es que yo encendí el equipo de comunicación Sí Lo puse en una frecuencia determinada Y empecé a escuchar arriba del techo de la casa Un zumbido muy fuerte, muy fuerte Como que fuese un tipo de nave O algo parecido a un A una turbina de avión Claro Ajá Correcto Y bueno Inmediatamente que escuché ese zumbido Mi radio empezó a generar un extraño ruido de ondas Que me marcaba el smiter El smiter de mi equipo Marcaba 9 más 30 decibeles Que sería lo máximo en el equipo que tenía en aquel momento Claro Ya Y empezó a marcar la aguja hasta el final Y con un ruido muy, muy, muy extraño No comparable a otros de las ondas Y bueno, después de eso Mi habitación da con el patio de la casa Con un ventanal más o menos grande En la cual yo podía ver hacia la parte del patio Una luz muy fuerte que proyectó Te lo podría explicar como que fuese la luna llena ¿Cierto? Ok Que alumbra en la noche Claro Bueno, era un poco más intenso La cosa es que esta luz resplandeció Iluminó hacia mi habitación un poco Claro Y después miré fijamente hacia la parte donde están los dos vidrios del ventanal Donde se unen ¿Cierto? Por aquí, Víctor Empezó a filtrarse una especie de Una especie como de humo o vapor Como quieras apreciarlo ¿Cierto? De color gris Ajá Gris, oscuro Y con un montón de brillos Como el que fuese energía Un montón de partículas brillantes ¿Ya? Estas partículas y este vapor o humo que yo le llamo Claro Fue introduciendo hacia mi habitación En la parte de los pies de donde está mi cama Ajá Y se transformó en una silueta Este humo se transformó en una silueta Ajá Donde empezó a convertirse en una especie de ser Una especie de ser gris Ajá Se llaman todos Sí Bueno, yo me puse muy nervioso Empecé a tener, a sudar entero mi cuerpo En la cual este ser se presentó con su cara larga Un cráneo bastante grande, llamémoslo así Unos ojos cóncavos y negros Sí Sin ninguna expresión en su rostro Solamente él abrió sus brazos Sus brazos, sus extremidades Las tenía muy largas Y las proyectó hacia, hacia mí Guau ¿Ya? Ajá Y cuando en ese momento Cuando él extendió sus brazos hacia mí Yo pude sentir una sensación extraña En todo mi cuerpo Como que me faltaba el aire No podía, no podía respirar Eh, pareciera como que me quería quitar el alma o algo así De mi cuerpo Ajá Porque sentí una pequeña levitación también Ok Y en la cual yo no podía mover ninguna de mis extremidades Ni mis párpados Nada Quería gritar Y no podía, no me podía salir la voz Esto habrá pasado entre dos a tres minutos Eh, era bastante tiempo para mí Claro No podía mover Y en un instante En la que yo pude Eh, tratar de mover Eh, mi brazo Con mucho esfuerzo No lo podía hacer Este ser Eh, dio un giro De su cabeza Hacia el equipo de comunicación ¿Ya? Para eso había, había ruido, ¿no? En el equipo de comunicación Sí, eh Pero cuando él ingresó Ese ruido empezó a A bajar A bajar su nivel de Decibeles Ok Eh, más o menos Como en la mitad De decibeles De los decibeles Que estaba marcando Sí Me parece que ellos Controlan todo el sistema Ok Y yo hice un gran esfuerzo Como te digo De poder Tratar de mover El brazo izquierdo Claro Con el objetivo, Víctor De poder dar Más volumen A mi equipo de radio Porque como se estaba Bajando esa Esa señal Quise mover El squelch Del volumen De la radio Para poder Que la gente Que estaba Dentro de la casa Pudiera saber Que me estaba sucediendo algo Ajá Entonces en ese momento Que yo con mucho esfuerzo Pude Lograr mover El brazo Y parte De mis dedos Le di todo el volumen A la radio Ajá Y el equipo de comunicación Te cuento que Cuento que cuando yo Pude mover el volumen Este ser se sorprendió Y como que causó Alguna impresión Y retrocedió perfectamente Unos instantes Unos instantes Él con su brazo izquierdo Tocó la muñeca De su brazo derecho ¿Cierto? Ajá Y apretó Una especie de botón Una especie de brazalete Que tenía él En su cuerpo Era un traje Oscuro Medio escamoso Como si fuese La piel de un pez Ok Ajá Y tocó Y apretó Ese botón Una especie de interruptor Que tenía un brazalete Y ahí Pulsó Y empezó A desmaterializarse ¿Bien digo? A desvanecerse Todo su cuerpo Nuevamente Era una especie De humo O de vapor Déjame Déjame hacer la pausa Este Carlos Un segundo Y regreso contigo En el programa De Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Así es Seguimos aquí En el programa De Los Desvelados Les recordamos Que las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 01800 681 1847 Así es A través de las redes sociales Pueden localizarnos En Twitter Bajo Los Desvelados Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Continuamos con el señor Carlos William Desde Iquique Chile Está con nosotros Vía telefónica Carlos ¿Estás ahí? Sí Estamos acá Atento Perfecto Entonces Nos estabas comentando Antes de irnos al corte De que este ser Presiona algo En un brazalete Y empieza a desvanecerse Empieza a desaparecer Claro Víctor Como te estaba contando Este ser Toca su Su brazo derecho Con su mano izquierda Sí En la cual Él tenía un brazalete Y tocó una especie De interruptor En la cual Inmediatamente Empezó a desvanecerse Su silueta Su cuerpo Claro Transformándose también En la misma Vapor o humo Que te contaba Con mucho Mucho brillo Mucha energía Sí Ya Y se fue Trasladando Todo este vapor Nuevamente Por la Por la unión Entre ambas Ventanas De Habitación Ok Una vez que Se Se trató Hacia afuera Hacia el patio Nuevamente Esta luz Que iluminó El patio De la casa Volvió a aparecer Y Este ser Volvió a Desvanecerse E irse Ajá Después Inmediatamente Esta luz Se Se retiró Y empezó A Yo Yo empecé A sentir El zumbido Como de una turbina De un avión Ok Y Y el equipo De radio Empezó a emitir O a captar La misma Señal De frecuencia De ondas Nueve Más treinta Decibeles Parejos Ajá Fue En realidad Una experiencia Muy Fuerte Y a la vez Víctor Traumante Hasta Hasta el día De hoy Lo he relatado Con amigos Claro De acá De la zona Y esto Y esto fue En mil novecientos Noventa y seis ¿Verdad? En el año De noventa y seis Un verano Del noventa y seis Y Fue lo que sucedió Eso Víctor Y el ser Y el ser Es un gris O sea Tal y como Lo conocemos ¿No? Justamente Como lo Hablan todas Las personas Entendidas En estos fenómenos Y en estos seres Era un ser Un ser gris Que en ese momento Yo no lo vi Para nada Amigable Víctor Ajá Ahora lo que Me llama la atención Es el zumbido Que mencionas Que escuchaste antes Para eso Tú ya estabas Este Acostado Relajándote Para dormir ¿No? Sí Justamente Víctor Yo estaba Ya estaba Acostado Porque yo Generalmente Acostumbro A irme A la cama Entre Una y veinte De la madrugada Y bueno Ya estando en la cama Me cuesta un poquito Igual dormir Entonces Siempre tengo La La manía De encender Los equipos De comunicación Para estar al tanto De lo que pueda Estar sucediendo Claro Claro Porque lo que Me llama la atención Es el zumbido Que escuchaste Pero que también Lo captó Los aparatos ¿Verdad? Justamente Víctor Este 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 Mi equipo De comunicación La verdad Que me han acompañado Desde el año Ochenta Ochenta y uno Ok Cuando era Un niño Prácticamente Siempre 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 tuve Esta Esta Afición A lo que es Comunicarme Con personas De acá Cerca O de Diferentes lugares Del mundo Claro Y yo Yo pienso Y yo pienso Que también En gran parte De estos seres Puede que le llame La atención O puede que Capten Las comunicaciones Que viajan Por el aire ¿Entiendes? También Y tenga que Influir algo En esto Porque Yo donde estoy Víctor Suelo tener Torres grandes De antenas Que a veces Se llama un poco La atención ¿Me entiendes? Claro Y siempre Tengo contacto Con personas Y a veces Tenemos Comunicación Y me relatan Justamente De adictamientos De fenómenos Que se Producen En el cielo ¿Ya? Y bueno Este Esta ha sido La primera ocasión Que te ha sucedido Algo así De tener este tipo De experiencias Sí Correcto Bueno También te podría Contar Víctor Que en el año 92 También justamente De un verano Ajá 92 Nosotros Con la familia Una familia numerosa Acostumbrábamos En aquellos tiempos A trasladarnos A los balnearios Cercanos A la tercera región Bueno En esa ocasión Un sábado Me recuerdo bien Que era un fin de semana La familia Estábamos Acampando Y había Cabañas También Muy cerca De las orillas Del mar Sí En un sector De la tercera región Víctor Que se llama Playa Las Machas Un poquito más allá Sector Rocas Negras Que también Acampan Gente Que serían Profesores Ok En aquella ocasión Habrían sido Más o menos Las 22 30 De la noche En la cual En la cual Mi familia Estaba jugando Juegos Juegos de Naipes Juegos de Dominó Entre familias ¿Ya? Ajá Yo decidí Salir un poco Afuera A sentarme En el carro Y escuchar Un poco De música Mientras Podía Ver Observar El mar Todo el contorno Del lugar Y me dio Por mirar Hacia el cielo Y cuando miro Hacia el sector Sur Sur Oeste De las coordenadas Donde estaba Más o menos Sí Pude apreciar Que el cielo Estaba despejado Muy hermoso Estrellado Y la cual Se trasladó Una especie De nube Que viajaba En dirección Opuesta A lo que sería La dirección Del viento En aquel entonces Me causó Mucha extrañeza Que esta nube Viajaba en sentido Contrario Víctor O sea que El resto de las nubes Iban para un sentido Y este iba al revés Iba justamente Al revés Ajá Ya Y bueno Esta extraña nube Que tomó Forma de Aureola Tomó una forma Como de una dona ¿Me entiendes? Ok Se acercó Al sector Donde Te mencioné Que se llamaba El sector Rocas Negras Donde estaba El campamento De profesores Sí De que el verano Y en la cual Yo empecé A señalar Y mucha gente Escuchó Alrededor Y empezó También Esa extraña nube Esa extraña nube Tiró una especie De az De luz Ajá De los roqueríos A orillas del mar Víctor A la vez Que esta nube Proyectó Una haz De luz Inmediatamente Tiró una especie De luz Más pequeña Te podría decir Como una especie De Wolf Fighter ¿Ya? Ok Donde este Atletico Empezó a hacer Unos giros Fixajeantes A todo esto Víctor El mar El mar Se detuvo No había Un oleaje Normal Había un viento ¿Ya? Y esto Se detuvo El viento El mar Muy calmo Y este Wolf Fighter Tiró Una pequeña luz Hacia el mar Eso es lo que Te podría reportar Cuando Inmediatamente Después Que este Aparatito Empezó a Atisajear Por la zona Sí Empezó a salir Mi familia Porque yo les dije Salgan Vengan a ver Lo que está pasando Mira un ovni O un fenómeno Claro Extraño Esta nube Empezó a trasladarse Como Por un ejemplo Yo te pongo Hacia el centro De donde estaba Nuestro campamento De forma Donde está el mar Como que nos mirase Muy hacia el centro De donde estábamos nosotros Bueno Esta nube Empezó a desvanecerse Y después Se apareció Una esfera Muy oscura Ajá Con un brillo Muy similar Al brillo Que tenía Este ser Que te mencioné Anteriormente Claro Claro Con muchas pintas Brillosas Y mucha energía Algo como Una materia Que giraba Constantemente Ajá Ya se podía ver Hacia adentro Como transparente Y esta esfera Empezó a girar Y empezó a avanzar A como acercarse Un poco más Hacia donde estábamos nosotros Te cuento que Ninguna de mi familia Nos podía mover Mover Estábamos estáticos Claro Mirando esto Intentante A lo que Podía suceder Wow Porque esta extraña Eh O aparato Pudo controlar En ese instante Víctor El tiempo Y el espacio ¿Por qué Te digo? Porque El viento No hubo más viento El mar Quedó calmo Después de que Pasaron tres minutos Aproximadamente Esta esfera Se empezó A desvanecer Y la uriola O O nube Empezó a A volver A crearse Claro A envolver Esta esfera Tanto así Que empezó A desvanecerse Y al último Cuando ya no se pudo ver Muy mucho Eh Tiró una especie Como de flash Como un flash De De una cámara fotográfica Pero Eh Veinte veces más fuerte Porque Pudo iluminar Todo el sector De la playa Del balneario Claro Déjame Déjame nuevamente Hacer el corte Carlos Regreso contigo En el programa De los desvelados Para seguir Escuchando más historias Como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Así es Continuamos aquí En el programa De los desvelados Saludos a todos ustedes Gracias por dejarnos Ahora sí que entrar En sus hogares En sus trabajos En sus automóviles Gracias mil También por comunicarse Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Veremos a Carlos William Desde Iquique, Chile Que nos está comentando Pues experiencias muy interesantes Que ha tenido él Junto con su familia Carlos ¿Te encuentras ahí? Sí, Víctor Acá estamos Para seguirte reportando Lo que me sucedió El verano Mencionas que esto Simplemente desapareció Pero con un chispazo De mucha luz ¿No? Claro Era un flash Una luz Como te digo Diez, veinte veces Una asa de luz Muy fuerte En la cual Pudo iluminar Todo lo que sería El sector del balneario Ok Todo lo que abarca El sector de playas Las machas Y sector Campamento Rocas negras Acá en Allá en la tercera región ¿Y esto a qué horas fue? Más o menos ¿Cómo? ¿A qué horario sucedió esto? Esto fue como Las veintidós Veinte Veintidós Treinta horas De la noche Víctor O sea, ya ayer era noche Y esto iluminó el lugar Justamente Iluminó el lugar Y la gente empezó a gritar Empezó a gritar Estaban estupefactos Impresionados Porque no sabían Qué es lo que era No era un globo Un aerostático Un avión Se mantuvo Más de tres minutos En esa posición Con un giro En su esfera Produciendo Una energía Tremenda Dentro de esa esfera De Pintas de muchos colores Como arcoiris Entre rosado Azul Amarillo Era una energía Muy impresionante Víctor Claro Realmente No te podría No tengo a veces Palabras Para describir Es como Algo de fantasía Como en las películas ¿Me entiendes? Claro Pero eso lo miró También tu familia Y varias personas Más en el lugar Sí Lo vieron En mi familia Varias personas De hecho Cuando este Este aparato O esta supuesta nave Se desintegró Y tiró Este Esta luz Pasaron Unos segundos Y el viento Comenzó a soplar Nuevamente fuerte Y se nubló En un dos por tres El oleaje del mar Volvió a su normalidad Ajá Y después de Ya como las cuatro De la madrugada Cuatro y media Hubo un fuerte oleaje Que llegó Casi muy cerca A lo que serían Los campamentos Ok Tanto así Víctor Que te podría contar Que después Nos levantamos Como a las siete y media Ocho de la mañana Fuimos a ver A orillas del mar Y nos encontramos Con la sorpresa Ajá Que habían Varados Muchos Moluscos Mariscos Crustáceos Había peces Que estaban muertos A orillas del mar Wow Entonces Algo Algo tiene que haber Afectado Lo que tiró Este aparato Hacia el mar Claro Claro No, no Ya ves que hay un reporte De también un avistamiento Creo que fue en Argentina Donde se ve un objeto Tirando un rayo Hacia el mar Y después Encontraron Bastantes Creo como Medusas Algo así Que iban Desapareciendo Del área Entonces Si debe haber Alguna reacción De estos objetos Que algo Han de estar haciendo En esos lugares Si Por supuesto Yo estoy muy seguro Mira La familia Mis tíos Lograron ver También lo que yo vi Lo que yo te conté Ajá Y cada vez que nos juntamos O hay otras personas Cuentan exactamente Lo mismo Que yo te estoy contando Ahora Víctor Con los detalles Y todo lo que nos sucedió De ese tiempo Nos ha marcado La vida Claro Ahora regresando Nuevamente Al primera Esta experiencia Que nos estabas comentando Pues esto suena De una posible adopción Pero de alguna forma Lograste Zafarte de esto ¿No? Justamente Logré zafarme Entre comillas De esta posible Aducción Víctor Porque desde Aquel entonces Yo he tenido Muchos sueños Premonitorios Este sismo Aunque te parezca Un poco loco Víctor Ajá Yo lo anuncié Dos semanas atrás Dije que iba a haber Un sismo muy fuerte Ajá Desde el 15 En adelante En esta zona Víctor Ok Yo mismo Me impresiona Las cosas Que me han sucedido Y los sueños Que he tenido Han sido muy Catastróficos Que a veces No quisiera contarlos Víctor Por temor A que pueda suceder algo Bueno Acuérdate que Cuando cuentas Un sueño Es para que no se Se haga realidad ¿No? En este caso Pero Pues no sé Ahora después De esta experiencia Con este ser gris ¿Ya no volviste A verlo nuevamente O intentaron Acercarse otra vez Contigo? Mira Víctor A nosotros Nos pasan cosas Muy extrañas En realidad En nuestra casa Ajá Tendríamos que estar Toda la noche Y desvelándolo Para contarte La cantidad De historias Que me han sucedido Acá Claro Chile En la región De Chile Parece ser Que se nos cortó La comunicación Ahí con Carlos Pero te agradezco Mucho Carlos Por estar con nosotros En esta noche Y por supuesto Este Pues compartir Estas historias Y relatos Siempre Interesantes Híjole Pues imagínense Ustedes Estar acostados Relajándose Y de repente Se aparece una De estas criaturas Uno de estos seres Ya hemos tenido Algunos Algunos relatos Hasta con fotografías Afortunadamente Como el caso De Marco Rangel Y su esposa Que lograban Fotografiar Pues a uno De estos seres Que se apareció Precisamente En una noche Y afortunadamente Pues tenían Un teléfono celular A la mano Y toman fotografía De este ser Algunos desvelados Que han asistido A las conferencias Tanto en Ciudad de México Como en Los Ángeles Pues hemos tenido La oportunidad De compartir Esta información En la Ciudad de México En el mismo Marco Rangel Compartió esta experiencia Con las fotografías Fue algo muy muy padre Y bueno Pues es parte De estas Experiencias Que se comentan Y se menciona Noche a noche Aquí en el programa De Los Desvelados Así que muchísimas gracias A Carlos Williams Desde Iquique Chile Bueno pues fíjense Que sale una nota interesante Donde un estudio Financiado por la NASA Menciona que la civilización Se dirige al colapso De toda la vida La civilización moderna Se encamina Hacia su colapso Y la llegada De este momento En cuestiones De décadas Debido a la creciente Inestabilidad económica Y a la presión Sobre los recursos Del planeta Según lo que dice Este estudio Financiado por la NASA Usando modelos teóricos Para predecir el destino Del mundo industrializado En el transcurso De las próximas décadas El matemático Ha aplicado Santa O Sanfa Monteshari Con la ayuda De un equipo De especialistas De ciencias naturales Y sociales Y con la financiación De Goodger Space Flight Center De la NASA Ha descubierto Que incluso Las estimaciones Más conservadoras Indican que el mundo Se está acercando Un colapso A un ritmo Muy acelerado Las investigaciones Se publicarán En una revista De ecología Y economía Monteshari Exploró una serie De factores Que podrían llevar Al colapso De la civilización Desde el aumento De la población Hasta el cambio climático Y ha descubierto Que si estos factores Convergen Pueden causar El colapso De la sociedad Debido al agotamiento De los recursos Y la estratificación Económica Entre las élites Y las masas Y esto podría Suceder Dentro de muy poco tiempo Esto es muy parecido A lo que nos comentaba Bueno Lo que estábamos Estamos platicando Al inicio de la semana De Stephen Hawking Que menciona De que si no Vamos a otro lugar Podría venirse La civilización abajo Y él menciona Lo mismo Por el agotamiento Agotamiento De los recursos Pero esto suena mucho Al pretexto Que tienen Las organizaciones secretas De que Pues al haber Más personas Los recursos naturales Se agotan Más rápido Que esa es la teoría Que mencionan Que mencionan Ellos Vamos rapidísimo A la pausa Pero regresamos Para seguir platicando Con todos ustedes En esta noche En el único y original Programa De los desvelados La conexión directa La conexión directa con Víctor Camacho Es Cinco seis dos Novecientos cuatro Cuarenta y ocho veintidós Desde México Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Continuamos con más La conexión directa con Víctor Camacho